Yo te reconozco, yo te he visto antes No sé quién eres tú, dime si hacierto paseas por mi recuerdo Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre todo lo que pudo pasar ¿Qué me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté apostar? Na na na, la mula va a descolarte Na 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 na, la mula va a descolarte Na 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 Tú eres la amiga aquella de Juliet y de Rosana Mano no presentó en el club de años de tu hermana Pero todavía te deseo No pierdas si lo intentas Na 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 Baby, es que mi memoria no se acuerda Que era la muerte de este niño, podemos disfrutarlo ahora que somos adultos Ya no me dejamos y vamos a hacerlo, la gente está diciendo que no se acaba el mundo Ya te de buscarte y nunca supe de ti No sé qué pasó, no tuve cierta que el momento Perdona que ha pasado, no me acuerdo de ti Eres toda una mujer, baby, ha pasado mucho tiempo Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder desayunar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre es todo lo que pudo pasar Te me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar Es un placer volverte a ver Cuando te mire pensé si eso no es Estás bonita, estás hermosa Y olorosa Chanel Y quién diría que me encuentras toda una vez Yo tu nombre y tu toda una mujer Quiero acabar lo que nunca terminé Me dejándome en tu piel Me dejó el amor de arte Se me salte el ayer Se me fue todo el pasado Te me quemo otra vez Me dejó el amor de arte Se me salte el ayer Se me fue todo el pasado Te me quemo otra vez Yo te reconozco Yo te he visto antes Tengo tiempo intenté buscar Yo te he visto antes Yo te he visto antes Yo te he visto antes De una beca Yo te he visto antes Ando con los de la nueva generación Amado Nengo Flow La sociedad que más pesa Peina el récord Yo te he visto antes Yo te he visto antes Yo te he visto antes Coming soon